Es un gusto para mí darles la bienvenida a este video en vivo y también a este podcast que nos escucha posteriormente. Estamos aquí en Ideas de Negocios hablando con Agustín Rotondo. Él es director de Guaira Hispan y nos va a platicar qué es el Venture, el Corporate Venture Capital, qué es lo que hacen ellos en Guaira. Es un tema por demás interesante y le quiero dar la más cordial bienvenida a Agustín. ¿Cómo estamos Agustín? No sé si me escuchas bien. Buenas tardes. Hola Miguel, ¿cómo estás? Sí, te escucho perfecto. Bienvenido, un gusto tenerte aquí. Gracias por darnos de tu tiempo. ¿Y qué te parece si comenzamos? Bueno, a la audiencia diciéndole si ustedes quieren saludar o hacer alguna pregunta, Agustín. Tenemos el grupo de WhatsApp, tenemos también aquí en la transmisión abierto para sus preguntas. Y bueno Agustín, ¿quién es Guaira? ¿Qué es lo que hace? Te pediría tal vez un poco, a veces este sector tiene muchas terminologías en inglés. Tal vez si lo podemos hacer muy claro, ¿qué es el Corporate Venture? ¿Cómo funciona Guaira? ¿Y quiénes son ustedes? Yo te propongo Miguel que cuando, si llego a decir alguna terminología, vos me levantás la mano, me haces sonar una chicharra o algo porque tenemos muy adentro. Bueno, primero gracias por darnos este lugar, por darnos este lugar, para mí es un verdadero gusto poder compartir y contar lo que hacemos en tu programa a toda tu audiencia y a ti. Contarte que, bueno, a ver, el Corporate Venture Capital es, digamos, el Venture Capital corporativo, ¿no? El Venture Capital es esta idea de invertir en startups apostando a que van a tener un crecimiento, un gran potencial de crecimiento en el futuro, ¿no? Siempre que hablamos de startups son estas empresas pequeñas, estas pymes, pero que a diferencia de las pymes tradicionales, tienen un gran potencial para escalar y crecer rápido, apalancándose en lo que es la tecnología, en lo que es el uso de la tecnología, ¿no? Y entonces, los Venture Capital, que son estos fondos que ponen dinero en estas startups, acompañan su crecimiento, tienen inversores que son inversores capitalistas tradicionales. El Corporate Venture Capital tiene detrás a una corporación y esa es, digamos, la diferencia, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, Waira es el Corporate Venture Capital del grupo Telefónica Movistar y nosotros operamos en la región desde hace más de 10 años. En realidad, más de 10 años, no, vamos a cumplir 10 años, ya estoy pensando a fin de año. Vamos a cumplir 10 años dentro de un par de meses, así que vamos a estar festejando y vamos a seguramente compartirlo también con vos y con toda tu audiencia los 10 años de Waira. Primero comenzamos con un esquema de aceleradora, acompañando a estas startups en estadios iniciales, donde las ayudábamos a armar sus modelos de negocio cuando estaban comenzando, donde les dábamos un apoyo desde lo técnico, desde lo legal, desde lo financiero. Pero al pasar el tiempo nos fuimos dando cuenta que los ecosistemas en Latinoamérica y en México también se fueron desarrollando y que nuestro principal rol podía estar en acompañar a startups que estaban más maduras, es decir, startups que ya están con grandes clientes, facturando cientos de miles de dólares, y poner en valor todo lo que la corporación que tenemos detrás puede dar, que es fundamentalmente la capacidad de generar negocios conjuntos, ¿no? Con el grupo Telefónica Movistar. Entonces hoy en día lo que hacemos es invertir a las startups y poner un principal foco en vincularlas con la corporación para generar vínculos comerciales entre la startup y la corporación. Y eso tiene dos grandes ramas, ¿no? Puede ser que la startup le venda servicios a Telefónica Movistar en cualquiera de sus países, en México, en Argentina, en Colombia, en Perú, o que Telefónica Movistar en cualquiera de sus países revenda los servicios de esta startup a sus clientes, ¿no? Entonces esa es como un poco la forma que tenemos de trabajar. Excelente. Creo que me queda a mí muy claro, le preguntaría a la audiencia, ¿cómo ven ustedes? Parte de lo que nos está diciendo Agustín Rotondo, bueno, es lo que hace Waira y es apoyar startups. Ya nos dijo cómo cambió esta visión que tenían ellos anteriormente. Ahora buscan vincularlos a la corporación, en este caso Telefónica, hacer sinergias, apoyar a las empresas. ¿Cómo viene creciendo esto? Yo tenía, haciendo un reportaje, vi, Agustín, que todo este sistema, ecosistema, estaba en crecimiento. Creo que es una de las mejores opciones que grandes corporativos, Waira, Telefónica, apoyen con todo lo que saben a los pequeños o medianos emprendedores. Entonces, ¿cómo les está yendo ahora con la pandemia? ¿Cómo ves Waira el futuro? ¿En dónde se está enfocando? ¿Cuál es tu visión? Bueno, la pandemia fue trágica y lo sigue siendo en términos de todo lo que esto ha generado como impacto para toda la sociedad. Por eso digo esta frase primero para que no parezca raro. Pero para las startups ha significado una oportunidad. ¿Por qué? Porque, como te comentaba, todas las startups basan sus servicios en lo que es el uso de la tecnología. Y esta pandemia, como efecto secundario, ha tenido la consecuencia de que ha obligado a las personas, a nosotros como personas y a las corporaciones, a transformarse más rápido y a apalancarse, a usar los medios digitales y la tecnología para todo su negocio. Entonces, para las startups ha sido una situación a tomar provecho y a acelerar, ¿no? Contrariamente a lo que podría ser intuitivo de que fue una o está siendo una situación muy compleja para ellas. Si bien hubo al inicio un impacto porque, obviamente, sus principales clientes se vieron impactados, luego, con el pasar de los meses, todas las startups se fueron dando cuenta de que esta crisis del COVID iba a significar para ellos una gran oportunidad. Y así lo están tomando. Y así fue como, si uno ve cómo siguen creciendo las startups de la región, se ve claro que continúa la senda de crecimiento. Si uno ve, lo analizas desde el punto de vista de los fondos, no hemos dejado los fondos de invertir. Guaya este año hizo ocho inversiones. Bueno, una de ellas la hemos hecho en México en una compañía financiera. Un, dos, tres. Pero es un común denominador en todos los fondos de la región que la inversión en estas startups, en el venture capital en general, sigue creciendo. Entonces, estamos ante ese paradigma, ¿no? Aún cuando es una crisis terrible que nos atravesó como sociedad, nos obligó también a pensar distinto, a hacer las cosas distinto. Y también a las corporaciones, como les comentaba. Imagínense que una corporación hoy que vendía servicios en una tienda física se tuvo que obligar a llevar esos servicios de manera digital o mínimo a tener un equipo logístico para poder llevar los productos a sus clientes, ¿no? Entonces, esos son algunos ejemplos. O, por ejemplo, con todo este uso de lo digital, empezaron a entender que tenían que preocuparse o ocuparse de la ciberseguridad, ¿no? Entonces, esos son todos ejemplos de cómo las empresas empiezan a necesitar este fuerte énfasis, este fuerte énfasis en lo que es la transformación digital y las startups son protagonistas de esa transformación, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias, Agustín. Ahora, quiero, bueno, primero leer un poco de los saludos que ya nos estaban, ya te estaban saludando, agradecer a la audiencia. Natura, Jessy, se me gustaría saber lo que hacen exactamente. Gracias, creo que ya respondimos. Jessy, Diana Villegas de Estafeta, gracias. Gracias, Josefina, Gaby Medina, Mariel, pues a todos los que están aquí, Patti, Silvia Sierra, muchas gracias por estar presente. Hagan sus preguntas si tienen alguna adelante. Y yo quisiera aprovechar que tenemos a Agustín Rotondo, que es el director de Guaira, ISPAM, y que tiene, creo que este feeling, el contacto con emprendedores, pero también con el corporativo, en este caso telefónica. Te preguntaría a ti, Agustín. Número uno, son varias preguntas. ¿Qué planes tienen para México? Vamos a ver noticias, vamos a ver apoyo al mercado mexicano. Número dos, ¿cómo ves a los emprendedores mexicanos? ¿Tienen algunas deficiencias? ¿Qué recomendaciones les darías ahí? ¿Qué sectores o qué áreas en donde tú les recomendarías invertir o emprender? Buenísimo y buenas preguntas. Comenzando por la primera, a ver, México es muy importante en nuestra estrategia. Nosotros tenemos una visión regional, ¿no? Entonces invertimos estas startups en toda Hispanoamérica, cuando hay Hispanoamérica es Latinoamérica, sin Brasil, excepto Brasil, porque Brasil se deja aparte por el tamaño relativo que tiene. Pero en el resto de Hispanoamérica, te diría que cuando uno habla con cualquier emprendedor y analiza sus planes de expansión, México está como prioridad, digamos, en todos los países de la región. Es un común denominador de todos los países de la región. En realidad es México y Brasil, pero para un emprendedor hispanoamericano es mucho más complejo abordar el mercado brasileño. Entonces queda la opción de México como algo mucho más alcanzable. Obviamente es un mega desafío entrar en el mercado mexicano y poder abordar de forma correcta las necesidades de todos los clientes mexicanos. Pero es un común denominador, como les comentaba, que todas las startups quieren expandir sus negocios allá. Entonces, como a nosotros nos interesa, no solamente la inversión en startup mexicana, sino el desarrollo de cualquier startup en México, creemos y seguimos apostando por México, pues nos parece un mercado clave. Y tu segunda pregunta, ¿cuál es tu segunda pregunta, Miguel? En dónde, bueno, qué planarias de... Exactamente, ¿qué sectores y qué áreas? A ver, yo creo que esta pandemia también, si bien no nos hizo bajar el ritmo de inversión, tanto a nosotros del lado de la inversión como del lado de los emprendedores, hizo que ajustáramos un poco los criterios, ¿no? Y los emprendedores que lo hacen bien están fijándose justamente desarrollar negocios que se vean beneficiados o que capturen esta posibilidad que otorga la pandemia, ¿no? Y eso hay verticales que son mucho más afines a este desarrollo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el área financiera, que implica, por ejemplo, bancarizar a los no bancarizados o desarrollar a través de herramientas digitales una forma de llegar a los clientes, está creciendo muchísimo porque, digamos, eso nos aborda y atraviesa todo lo que es la transformación digital. Otra cosa que estamos viendo que crece mucho es los servicios relacionados con la logística también, ¿no? Y es relacionado a lo que comentaba antes. Ahora la logística deja de ser un aspiracional para convertirse en una necesidad para todas las empresas de poder llegar directamente a sus consumidores ante un potencial lockdown, ¿no? Y así como están esas industrias, también está en la industria de la educación, todo lo que es la educación digital o apalancándose en las herramientas digitales. También lo que tiene que ver con el entretenimiento, creció muchísimo todo lo que es la industria del entretenimiento a través también de estos confinamientos y cómo nos empezamos a relacionar de otra forma con la tecnología. Todo lo que es la salud vinculado a las tecnologías y a lo digital. Hay algunas empresas que nosotros tenemos en el porfolio que se ocupan de esto, servicios de telemedicina o cualquier tema de salud relacionado con lo digital. Servicios que se apalancan en la tecnología de internet de las cosas, de inteligencia artificial. Es decir, hay muchas, pero con este común denominador de que esta nueva situación, la nueva realidad, como le dicen, cambia la forma de hacer las cosas y hay algunas industrias que van a capturar más el crecimiento y esas son las que estamos apostando. Entonces, a los emprendedores, como consejo eso, que tengan en la cabeza que seguimos apostando, pero estamos cambiando nuestros criterios. Entonces, vamos a tener muy en cuenta a la hora de apostar este mundo que se viene y esta forma diferente de hacer las cosas. Y ahí es donde tienen que poner el foco. Pensar que cómo va a atravesar a mí es tarda para esta idea que tengo, esta nueva realidad y poder aprovecharla de la mejor forma. Muy bien, pues, tener en la cabeza cómo apostar, cómo cambiar estos criterios, nos dice Agustín Rotondo en esta entrevista en Ideas de Negocios. Agustín, ya tenemos algunas preguntas tanto en el grupo de WhatsApp que les agradezco a quienes los están haciendo. Y bueno, dice, ¿qué tipo de rondas de inversión se pueden levantar? Semilla, Presemilla, Serie A, Serie B. Otra pregunta en el grupo de WhatsApp. Dicen, ¿y de qué tamaño es el valor del ticket promedio de la inversión? Si estará en el grupo posteriormente. Ah, bueno, ese es principal, nos dice Julio César Rojas de Kibuk. Y bueno, esos son como algunas preguntas. Y permíteme hacer otra que también nos hacen por aquí. Gaby Romero del sitio estrategia-sustentable.com.mx Dice, ¿qué pasa con las mujeres y el emprendimiento? ¿Cómo ves a este sector, mi estimado Agustín? Excelente pregunta. Y empiezo por la última porque es algo que estamos trabajando mucho. Yo creo que desde el lado de la inversión ha sido el tiempo que empezamos a ocuparnos mucho más del tema de la diversidad, ¿no? Y vemos que tenemos un gran camino por recorrernos. Empezamos a dar cuenta que, primero, que las startups, la mayoría de los fundadores eran hombres. Y esto pasaba inequívocamente en todas las industrias, en todos los países. Estoy hablando de la mayoría, no estoy hablando de que sean solo hombres. Y cuando miramos internamente a nuestra realidad, nos dimos cuenta que los fondos estábamos en su C-level, digamos, en su management, liderados por hombres también, ¿no? Y que eso, de alguna manera, podía tener un sesgo. Y así fue como diferentes fondos fuimos trabajando. Primero, en lo que teníamos más a la mano nosotros, de que es trabajar internamente para que todas las excelentes mujeres que tenemos en nuestros equipos puedan tener más oportunidades de desarrollo y puedan tomar oportunidades de liderazgo. Y después, empezar a entender que una startup que tiene en su equipo directivo a más mujeres tiene un potencial mucho más grande de llegar a un universo más potente de clientes, ¿no? Porque, por muchos motivos, bueno, obviamente, que la mitad de las clientes de la mayoría de las startups son mujeres por un tema natural de distribución. Pero, más allá de eso, la diversidad que aporta la visión femenina en un management, digamos, la diversidad en general, ¿no? pero la de género en particular potencia muchísimo las decisiones y la capacidad de capturar nuevas oportunidades. Entonces, es un trabajo que estamos haciendo y tenemos diferentes iniciativas. De hecho, ahora en breve vamos a salir con una nueva iniciativa que tiene que ver con cómo vinculamos al mundo de las emprendedoras y la tecnología con los venture capitals. pero es un tema muy interesante y sobre el cual estamos empezando recién a dar los primeros pasos. De hecho, me alegra, por ejemplo, decir que la responsable del portfolio de Guaira es una mujer, María Camila, que es una mujer que está basada en Colombia y así empezaron, así como nosotros tomamos esa decisión, muchísimos fondos de la región, principales fondos están incorporando partners mujer. Ahí respondí una de tus preguntas. Después me preguntaban sobre lo que son las rondas de inversión y ahí usaron una terminología que quizás ustedes no, o yo por lo menos cuando entré en la industria no conocía de qué es la pre-seal, serie A, pre-seal, serie B. Bueno, eso no es más que diferentes estadillos de inversión, ¿no? O sea, cuando una empresa está empezando se llama que está captando capital semilla, luego pasa por un periodo donde es pre-serie A, que es una, digamos, un periodo intermedio entre el primer captura de capital semilla, donde en general se capta con inversores ángeles, que son personas que apuestan por el emprendimiento y alguna aceleradora, y después se va transicionando entre lo que es la serie A, que es la primera ronda formal de inversión, donde se te busca en general que participen fondos, más allá de los ángeles, de los inversores ángeles o las personas que invierten, poder buscar inversores ya sea de fondos o de fondos corporativos, como es el caso de Guaira, y luego, obviamente, la estrategia de cualquier startup es crecer, crecer y crecer, y para eso necesita dinero, y no tiene que tenerle miedo a la startup que lo hace bien a necesitar más fondos para aprovechar una oportunidad de crecimiento. Entonces, se siguen los nombres de las rondas avanzando con las letras. Entonces, serie B, serie C, serie D. La realidad es que en Latinoamérica la mayor parte de las startups está atravesando, digamos, de su serie B para abajo. Hay muy pocas que son las outliers que logran hacer su serie C, su serie D, y después todo el camino a lo que es el IPO, que es como el aspiracional de toda startup, que es salir a la bolsa, ¿no? Ese sería como el camino, y me parece interesante aclararlo porque, bueno, yo en su momento no lo sabía, ¿no? Sí, muchas gracias, la verdad es que hasta uno que está en el medio financiero te ayuda muchísimo para tenerlo clarísimo y presente, ¿no? Muy bien, muy bien, y nosotros, digamos, respondiendo a la última pregunta que me había hecho una de las personas que nos está acompañando, nosotros abordamos lo que es la preserial serie A, son startups que están buscando desde 500 mil dólares hasta 7 o 10 millones de dólares, o sea, es bastante amplio, ¿no? Y son startups que valen, o sea, que su valuación está entre 1 millón y 10 millones de dólares para tener una idea, ¿no? Entonces, puede ser un poco más también, puede ser algunas de 20, esas que buscan 7 millones, ¿no? Pero, digamos, lo común es entrar en una ronda donde una startup esté buscando 1 millón y medio, 2 millones, 2 millones de dólares a una evaluación de 7, 10, más o menos. Entonces, nosotros ahí lo que hacemos es entrar con tickets, que nos preguntaron los tickets, o sea, con dinero, este es el dinero que cada uno de los fondos pone, de hasta 250 mil dólares, es decir, nuestro ticket no es lo más relevante que nosotros tenemos, pero nuestro principal énfasis es en acompañar a la startup a generar vínculos comerciales con movistad. Entonces, ese es el verdadero aporte, decirle a la startup, bueno, te voy a acompañar con un ticket de 250 mil dólares, voy a entonces formar parte de tu cap table, como se dice en la jera, que es ser uno de tus socios, pero más allá de esto, yo voy a trabajar activamente y tengo gente en todos los países para que vos puedas crecer en tus negocios como hoy está, y eso es lo que hacemos, ese es el trabajo más activo que tenemos. Excelente, pues para concluir esta entrevista con Agustín Rotondo, director de Guaira Ispa, Agustín, los temas ESG, el tema de sustentabilidad, que tanto tú ves que pues sí aumenta o capta la atención de ustedes como inversionistas de Telefónica, ¿cómo ves todo este tema de sustentabilidad? Sabemos que en Europa pues está más fuerte que aquí en México y al final, ¿qué mensaje le darías pues al mercado mexicano, a los emprendedores mexicanos sobre lo que Guaira Ispa pues va a ser en los próximos meses, años? Bueno, sin duda, en los fondos estamos viendo digamos la necesidad de evaluar y entender el impacto, ¿no? Voy a marcar la sustentabilidad en lo que son los temas de impacto y ahí los casos más potentes que vemos es cuando se alinea lo que es el impacto con la rentabilidad financiera y estamos convencidos de que esas oportunidades existen, digamos, no es una ilusión, porque muchas veces tendemos a pensar el impacto como algo que se separa estrictamente de lo comercial o de la rentabilidad financiera que puede llegar a tener una inversión. Y hay algunos casos que son así y hay algunos temas de impacto que necesitan, digamos, un trato aparte y que de por sí, digamos, no van a generar una rentabilidad, pero hay otros que sí, que pueden tener un impacto muy fuerte en la sociedad y además ser grandes negocios. Entonces, los fondos, digamos, en sus brazos de inversión, porque muchos también tenemos, obviamente, Movistar, Telefónica Movistar, tiene por ejemplo la Fundación Telefónica Movistar y se encarga de todo ese segmento, digamos, de impacto que no es atravesado por un buen negocio, pero los fondos que buscamos, además, la rentabilidad, vemos con muy buenos ojos los negocios que además de generar una rentabilidad financiera tienen un mayor impacto. Entonces, vamos a buscar que las dos cosas confluyan. Eso creo que es muy interesante y muy interesante para tenerlo en cuenta. Y después, consejo para los emprendedores, más bien el mensaje que daría Guaira. El mensaje que daría Guaira, bueno, que es un excelente momento para seguir invirtiendo, para seguir emprendiendo y creo que algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que las startups tenemos una misión en el desarrollo de las economías de cada uno de los países. Las startups son grandes generadoras de empleo y son transformadoras de muchas corporaciones que a su vez generan empleo. Entonces, es muy importante apostar por las startups para poder seguir desarrollando las economías de toda la región. Excelente, pues, excelente momento nos dice también Agustín Rotomo para seguir invirtiendo y emprendiendo. Agustín, ha sido un placer pues, haberte tenido aquí que nos hayas explicado con términos muy sencillos. Gracias, que veo que Telefónica también ya nos está comentando aquí. Renata Vázquez dice súper buena la información. Gabi Romero también nos agradece. María Romero, pues, de verdad, muchísimas gracias Agustín por darnos parte de tu tiempo, decirnos qué es lo que está haciendo Guaira, cómo es que están haciendo, cuáles son sus planes para México y todas tus recomendaciones. que tengas muy buena tarde, te esperamos pronto por aquí en Ideas de Negocios. Excelente, Miguel Ángel, encantado, muchas gracias por la oportunidad y un verdadero placer. Buenas tardes.